El mundo se prepara para una nueva celebración del Año Nuevo Chino, que este año tendrá lugar en distintas partes del mundo el primero de febrero. Las cosas así, desde esta fecha hasta el 23 de enero de 2023, será el año del tigre de agua, cargado de abundancia y prosperidad para el mundo. La celebración del Año Nuevo Lunar es una de las fiestas más importantes de Asia, y aunque tiene sede principal en este continente, se celebra con coloridos desfiles, comida y mucha tradición en las principales ciudades del mundo. En China, el tigre es ya de por sí considerado un animal capaz de ahuyentar la mala suerte, sinónimo de valentía y decisión, por lo que se espera que las personas alineadas con este signo y las nacidas en 2022 tengan grandes éxitos en sus proyectos. Los otros años relacionados con el tigre de agua son 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998 y 2010. No obstante, las predicciones chinas señalan que este será un año positivo para los signos, sumando la energía positiva que dejó el pasado año del buey. En todo caso, toda Asia y una gran parte de países con población asiática se preparan para recibir esta fecha con toda la actitud, adornando con faroles rojos, petardos de papel y al ritmo de tambores y desfiles en los que el dragón y el tigre serán protagonistas. Por otro lado, si desea desde casa asomarse a la celebración, puede hacerlo comenzando por una limpieza profunda de su casa y prepararse con ropa nueva y adornos en los que predominan el rojo y el dorado, para recibir con todos los honores al tigre de agua. También se pueden seguir tradiciones del año nuevo chino, como regalar dinero en sobres rojos a familiares o decorar con frases sobre abundancia y prosperidad para fortalecer el espíritu. Más allá de eso, lo importante es disfrutar de esta celebración en todas sus formas y recordar que el tigre beneficiará a todos los otros signos animales del calendario chino con trabajo, prosperidad, viajes y nuevas experiencias. Música 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 Gracias por ver el video.